Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. Comenzamos. O sea, que eso, porque, digo, no sé si lo has mencionado anteriormente y ahorita si lo tocaste. Realmente, realmente el Alex no es como que, ah, por la pandemia empezó a hacer videos. No, ni madre. De hace cuando estabas bien morrito cuando tú ya hacías videos tocando la batería, por ejemplo. O que decías, ah, este video se lo voy a dedicar a un amigo. Y empezabas a tocar. Y yo creo que sí los tienes todavía. Siempre era muy extrovertido. Sí, o sea, realmente sí hacías, ya, no sé si contenido se le puede llamar, pero ya hacías video ante una, o sea, ya te ponías ante una cámara. Y que, 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 picaste pedra como unos 10 años, ¿no? Sí, más o menos como 10 años. Y, y TikTok, eh, yo lo tomé porque, precisamente, a High Street Cancer se viene pandemia y en el call center me, me dicen que, que no, que, pues, no puedo estar ahí. Sí, pero no me quisieron dejar ir porque, realmente, era un buen elemento en el call center. No tenía faltas, era buen empleado, no tenía faltados. Eh, mi, 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 mi chamba era de, de, de ventas y era buen vendedor. Entonces, no les convenía de ninguna manera dejarme ir y, y llegué a un acuerdo con ellos de que me iban a pagar un sueldo por cierto tiempo a, a ver qué pasaba y, y me mandaron a mi casa. O sea, entonces, pues, pues, yo ya no tenía nada que hacer y yo a mi sobrina, a, a Victoria la veía, eh, mencionar de que TikTok, que TikTok, y también lo veía así como que en, eh, en distintos programas como de Franco Escamilla, así, que, que mencionaban que TikTok o algo así. Pero no, nunca me dio la curiosidad a mí de, de entrar y ver, a ver, ¿qué es eso? O sea, ¿no? Y, y, y ya una vez yo le dije a, 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 a la Victoria le dije, oye, le digo, ¿qué, qué es eso de TikTok a ver? Y ya llega y me dice, no, pues, es esta aplicación. Pero, ¿cómo se usa? Le digo, ya, no, pues, tú le pones aquí y así. Grabé mi primer TikTok y dije, ah, qué divertido, dije, pues, grabé otro, grabé otro y al siguiente día otra vez, otra vez. Entonces, llevaba yo como cinco días subiendo un video, no, como dos videos diarios y fue cuando pegó el primero. O sea, ¿trabajabas desde casa en el call center? No, en ese momento no. ¿No trabajabas entonces? No, no trabajaba. ¿Hazas de incapacidad? Estaba, eh, llegué a un acuerdo con los del trabajo porque todavía no lanzaban home office. Ok, estabas en stand-by. Después fue cuando lanzaron home office. Pero en ese momento, cuando yo empecé en TikTok, no estaba, no estaba trabajando. ¿Que fue el inicio del 2020 o finales del 19? Sí, fue en marzo del 2020. Ya prácticamente pandemia declarada. Sí, pandemia declarada. ¿Y cuándo vuelves tú al call center? En home office. Ajá, ¿cuándo? Duré dos semanas sin hacer nada y fue cuando me habló mi jefa y me dijo, oye, se va a abrir home office, ¿te interesa? Y yo, pues sí, te no estaré haciendo nada, al estar trabajando en mi casa, pues mejor trabajo, ¿no? Entonces, pues ya fue cuando decidí estar en home office y empezar TikTok, pero TikTok era riguroso de 5 a 10 videos diarios. Pero por hobby, o sea, por hobby totalmente. Por el tiempo libre, por lo que sea. Nada, nada. Por hacer reír, nada más de mandarlo a tus amigos. Pues es que mi horario en el call center era de 6 horas solamente. Entonces me levantaba, me bañaba porque contestar llamadas dormido no me llamaba la atención. Entonces como que terminaba mi jornada laboral, comía y ya tenía toda mi tarde libre. Entonces, pues que hacía TikToks. Y ya fue como hobby y ya ese hobby se fue convirtiendo en ya más un trabajo porque ya la gente me buscaba, ya la gente me pedía los videos, me pedía los en vivos. Y fue como poco a poco se fue formalizando. Se te viralizó un video, ¿no? Uno. ¿Qué video fue? Un, bueno, viralizar en el sentido de que alcanzó 10 mil visitas, ¿no? Realizar en ese sentido. Era bien sencillo, era como que picándole al microondas, ti, 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 y vos sonaba una cumbia, ¿no? Y te ponías a bailar. Y ya, o sea. Ok, entonces ¿cuándo fue cuando ya realmente dices tú, madre, ya me voltearon a ver que a lo mejor saliste en un noticiero, que a lo mejor te contactó alguien? De repente empezaron primero los medios locales, televisión, periódicos e incluso páginas de Facebook locales de la ciudad. Y después me llega un mensaje de una cuenta verificada y dije yo, ah, canijo, ¿quién es? Y te pregunté a ti, ¿conoces a este güey, digo, a Tavo de Tancourt? Y me dice, sí, ¿cómo no? Me dice, es el de Baramún. Y yo, ¿qué? ¿Tú no lo conocías entonces al Tavo? No lo conocía. No conocía a Tavo de Tancourt. Y se lo dije, y se lo... Y le dio mucha, y le dio mucha alegría que no lo conocía. Desafortunadamente, Tavo en ese momento estaba, estaba pasando por momentos difíciles. Y estaba tratando de cambiar el contenido que estaba haciendo. Y fue cuando me contactó para grabar algo conmigo. Y fue cuando me di cuenta de que, guau, o sea, realmente las cosas están fluyendo como deben de fluir. Ya posteriormente se vinieron otras colaboraciones, ¿no? Documentales para Jardín Unido. La entrevista con Watsi. Una entrevista argentina también tuviste. Tuve una entrevista para una televisora argentina. Tuve una entrevista para un blogger argentino. Tuve, te digo, entrevistas locales de ahí, de Hermosillo. Entonces, fue como que ese, ese, en ese momento fue mi boom. En el que diario, o bueno, no diario, simplemente que por semana, sí me, sí me contactaban para, para una entrevista. ¿Por semana? Por semana. O sea, de lo que fue la televisión, incluso televisión. Ajá, porque muchas veces, simplemente, yo me acuerdo que alguien daba, hacía una nota que, de, ah, él es Chela Velá, anda haciendo videos. Pero no, precisamente que te contactaban, ¿no? Pero, pero tú ya eras parte de una nota, pues. Sí, sí hubo más de una. Sí, hubo, hubo algunas que incluso pillateaban notas. Sí, exacto. De que me, de que me contactaban, y de que a los días, ya estaba en otro, en otra página totalmente distinta. Y, y yo, pues, así de que, no, pues, yo, no, pues. O sea, al final de cuentas, era publicidad, este, para ti, pero, sí como que, ese típico abuso periodístico, ¿no? A veces, sí, sí, sí. Y, 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 entonces, cuando tú, la pregunta al millón, cuando tú dices, ok, va, vamos a hacer esto ya, es lo que estaba buscando, a lo mejor, eh, tenía que llegar la plataforma de TikTok para, para que ya te hicieras el, 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 una hora ahorita, ok. ¿Me seguimos, además? Sí. Ok, eh, llega TikTok y ya prácticamente es, 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 es como el punch que, o la catapulta que necesitabas para, para hacerlo, lo que querías. Y ahora que ya lo estás combinado, combinando junto con YouTube, Instagram, Facebook, todo esto. Pero, ¿en qué momento dijiste tú, ya, le voy a meter equipo, le voy a meter producción, me voy a renunciar incluso, o sea, ¿cómo tomas esa...? Pues, obviamente, eh, eh, hay, hay ingresos, ¿no? Eh, eh, y uno se va dando cuenta de lo que quiere realmente, de lo que realmente le hace feliz y lo que realmente le conviene. Y, y, y yo a raíz de, de los en vivos veía que, 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 que pues más gente se iba, se iba conectando, se iba interesando en mi contenido. Y empecé a invertir en equipo para, para, siempre me ha gustado mucho invertir en mi producción. Siempre, 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 siempre trato de, de dar calidad, eh, antes de, antes de cualquier otra cosa. Siempre, siempre me gusta tener, pues, por lo menos un equipo decente con el cual, pues, pueda sacar la chamba, ¿no? Entonces, a partir de que empiezas a tener ingresos de esto mismo, dices, ya me conviene... Al inicio, eran ingresos totalmente de, 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 del call center. Ajá. Como, como en ese tiempo, pues, era pandemia, yo no tenía tantas salidas ni nada, no gastaba tanto, me permitía a mí tomar un poco de ese sueldo para poder invertir en equipo. Un aro de luz, micrófono, eh, tripies. Pero porque ya sabías que esto era rentable. Ajá. Que ya, que, 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 que si era lo que estás buscando y lo ibas a encaminar. Sí, porque, sí, porque era, eh, pues, los números seguían creciendo. Entonces, decía yo, pues, si, si le voy metiendo producción, pues, puedo llegar a algo serio y en cierto momento poder renunciar al call center. Afortunadamente, así fue. Eh, de, actualmente, pues, estamos muy, muy activos en, en lo que son los en vivos. Y, y nos permite eso, pues, poder, poder invertir en equipo para, para poder ofrecer más calidad de, de, de en vivo a. Sí, pues, la, 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 de invertirle para que, 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 que crezca desde ahí. Sí, exactamente. Ahorita tienes que, ¿qué? Un, un millón y medio, ¿no? Un millón y medio, ya. Y en YouTube ya estás por llegar a los diez mil. A los diez mil. Eh, ¿para qué yo estoy atento, güey? No por esto. No, pues, no, 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 no. Yo sé, yo sé. Ni estudié ni nada. Vale, entonces, prácticamente ya este, estamos hablando de, de, ya tu estrellato como tal. Pero, obviamente, hubo cosas que, inclusive, eh, las tienes muy, muy, muy grabadas que van desde la primaria, por ejemplo. O sea, en la primaria, yo me acuerdo mucho que tu mamá, aparte de que tenía que ir a hablar con los, con los directores, cada vez que tenías que cambiarte de escuela. No manches. Te tuvieron, o sea, no es como que llegabas a una escuela y te inscribían y ya, ¿no? No, no, hubo, hubo fraudes ahí también. ¿Cómo, cómo fraudes? Sí. Eh, pues, mira, cuando, cuando yo inicié, hubo una época en mí que yo quería, yo ya ir a la escuela. Yo ya no tenía, creo que no tenía la edad. Pero por la escolta que comentabas. No, 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 antes, antes. O sea, antes de entrar a ese kinder, yo, yo ya quería, me ponía una mochilita y quería ir a la escuela, ¿no? Pero, pero no, no había, una no tenía la edad y dos no, no había la escuela que, que me admitiera. Entonces, eh, un, un muy buen amigo de la familia, un, un, un sábado está en mi casa y mi mamá le, le comenta la situación y el día lunes, eh, ya le está llamando para decirle que tiene dos, dos directoras que están, están dispuestas a, a recibirme en, en sus escuelas y eso, ahí, ahí comienza la travesía de mi mamá en las escuelas como, como la, como la, la mamá que, que, que defiende al hijo, ¿no? Y, y que, y que, que está dispuesta a, a darlo todo para, para que, para que el hijo ¿Pero por un rechazo de las? Por un rechazo general de, 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 de escuelas, o sea, en general. Entonces, ahí yo ya hago como, no me acuerdo si tres o cuatro años de kinder porque, pues, hice, hice de más. Y. Porque no había primaria que te aceptara. Ya, ya, ya no había, o sea, incluso llegó un momento en que dijo la, la directora de que, es que Lales ya no, ya no puede, ya no puede estar aquí porque ya se sabe todo lo que, lo que estamos aprendiendo. Entonces empieza la, la búsqueda de mi mamá en las escuelas, empieza a, a, a investigar, a ver cuál era la mejor opción, a ver cuál era la, 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 la escuela pequeña donde me pudieran aceptar. Hubo mucho rechazo en muchas distintas escuelas e incluso una se dio, se dio, se dio, se dio colegiatura, se dio inscripción y al día del ingreso, ¿no? Sabes que no, no vamos a poder. ¿Y qué razones daban, no sé? Que no podían con el paquete, como que tal. O sea, que no podían estarte trayendo y viniendo, o sea, como, como si fueras una carga. O sea, creían que, que ocupaba alguna asistencia en especial o no sé, no sé qué pensarían que dijeron ellos, no, no podemos, o sea, no. Pues, desafortunadamente, bueno, o no, no sé, pero no sé, no se decidieron, no se decidieron tomar acciones legales. Entré a una escuela cerca de mi casa. Ahí estuve tres años. Era una escuela muy, muy pequeña que por temas de, de legales tuvieron que, que cerrarla. Y, y otra vez es buscar otra escuela. La misma travesía. La misma travesía para, para poder conseguir. Afortunadamente, pues, en la esquina de mi casa hay una escuela. A mí, de inicio, no me gustaba. Y fue un tema muy curioso. El, el, digamos que la, 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 el piso, el piso del, de la cancha, era como del ladrillo. Pero ese ladrillo que es levantado y así, como que, inestable. Y a mí me daba miedo caerme en ese ladrillo. ¿Ya caminabas? Y a espalme. Sí, obviamente, ya tenía, pues, ya estaba en tercera primaria. Eh, y, y a mí me daba miedo caerme en ese ladrillo. Entonces, por eso no me gustaba esa escuela. Pero ahí, ahí hice mi, el resto de mi primaria. Tuve que repetir un año por temas de, de, pues, de, de cambio de escuela. Pero, pero hice toda mi primaria y mi secundaria en esa escuela. Y, y ahí fui cuando, donde viví, pues, la mayor parte de, de mi vida. Eh, ahí fue donde, donde pasaron ciertos sucesos que, que realmente, si, si te marcan, como dices, pues, no solamente los cambios de escuela, simplemente también la, la convivencia con los amigos. Y, pues, eh, yo lo comentaba en, en el podcast de, de, de Waxi. Eh, hubo un, una situación en particular que sí me marcó, que fue cuando, una vez que me invitaron a un, a un cumpleaños, en una albercada. Era, era de que, me metí a la alberca y todos se salían. Se salían del, me salía del alberca y todos se metían. Entonces, era como que, ¿no? ¿Qué edad tenían los niños? Ya estábamos en secundaria. O sea, ya estaban grandecitos. Ya estábamos, sí. Ya entendían. Ya entendían y, y, y hubo, y, y hubo el amigo buena onda, ¿no? Que llega y te dice, oye, Alex, es que las muchachas se sienten incómodas, ¿no? Y, yo, en ese momento, ¿qué puedes decir, no? O sea, no les puedes decir, ¿y por qué se sienten incómodas, no? Porque, pues, realmente te sientes vulnerable, tratas de, de encajar en, en la sociedad y, y, pues, lo único que tienes que hacer es, pues, va, o sea, no, simplemente, pues, ya no me meto al alberca y, y ya se acabó. Y, por ejemplo, en ese momento que se te acerca este, el, el morrito, se te acerca, ¿tú estabas platicando con alguien más o realmente estabas solo? O sea, sin, al final de cuentas, sí, sí se acercan contigo. Sí, hubo, hubo, hubo gente, pues, mis amigos más cercanos en ese momento que sí, que sí, pues, estaban así como que, no mames, no, no son mamilas. Pero que también les podía así como que, ay, pues, es que, tampoco iban a abogar mucho por mí, ¿me entiendes? Entonces, eh, pero, pero, sí fue algo que me marcó, pero se llega a comprender, digo, ves, ves, te pones a pensar en la edad que teníamos en ese momento y dices, pues, la ignorancia y todo lo que tú quieras, pues, igual, la, la, el, 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 el tema de la popularidad, de querer encajar en la sociedad, pues, te llegan a, 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 no sé, a llegar a pensar cosas que, que realmente no van. Sí, 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 afortunadamente te digo, la sociedad ha cambiado muchísimo actualmente, eh, mucho, 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 mucho a raíz de lo que comentábamos en el podcast contigo, de que, de, eh, el tema este del teletón, pues, quieras o no, se lucre o no se lucre o lo que quieras o, o de lástima o no, pero ha servido, ha servido y la gente ha cambiado su manera de, de pensar y ha cambiado su, su forma de, de, de ver las cosas. Concientizar. De concientizar. Sí, yo, justo me acuerdo, ahorita me vino a la mente el, el episodio que, que, que te digo de, eh, cuando, una vez que llegué a tu casa y estabas como, como deprimido, agüitado, pues, estabas en la primaria y justo me acuerdo, ya, ya me acordé que te dijeron, eh, que no se querían juntar contigo, que porque supuestamente, en la ignorancia de ellos, niños, que les ibas a pegar la enfermedad, y justo yo le dije, ué, pero si eso no se pega, y lo, sí, es que es lo que les dije, justo fue lo que, lo que tú, me acuerdo que me contestaste, es que es lo que les digo, que eso no se pega, pero así como, como tú ya, diciendo, es que yo ya, ya hice todo lo que podía hacer, eh, y, y por eso justo estabas así como que, agüitado, ahorita me acordé de eso, y, obviamente, también la parte de, de la concientización, estoy de acuerdo también que, por esa, por el tema de, del periodo del teletón, y, y, y alguna, bueno, la gente, creo yo, que también ya ha madurado también, sí, 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 incluso en la calle, te digo, ya no es tan común el, 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 la, la muchacha escandalosa que hace escándalo, o el, la señal, 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 o, eh, obviamente, niños, pues, siempre va a existir, no, es, es, es obvio, pero, pero, es impresionante cuando, en, en personas adultas, personas, que, que ya tienen, tienen un escándalo, o sea, como. ¿En serio te ha tocado eso? Sí. O sea, con adultos. Sí, 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 sí. La madre. Sí, o sea, y dices tú, te las quedas viendo así como cara de, no, mamá, o sea, no, no chingues, o sea, no seas. Sí, o sea, ¿qué ejemplo le estás dando también a que hagan lo mismo, pues? Sí, 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 sí. Por ejemplo, a, a, a ti, en, en lo personal, ¿cómo te gustaría que te tratara, a ti, o sea, que digas, como dijo Ana, que digas, eh, ok, veo, 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 veo un, un cambio, o sea, que recuperé la fe en la humanidad, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿cómo, cómo te gustaría, eh, que se dijeran a ti, o que digas tú, ese es el cambio que yo quiero ver? Mira, a mí me, me, no sé, creo que la frase de, ¿te quemaste? Ya, ya, es como que, ya, güey, no, o sea, si tú te pones a ver una persona conectiva, si es una persona, eh, que tiene una quemadura, no tiene, no, 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 ni siquiera se le asemeja, entonces, eh, el tan solo hecho de que, no sé si quieren, yo no tengo ningún problema en contestar, es el que háganme que no, y, igual si me ven en la calle y me quieren salvar, no hay ningún problema, o sea, yo no, yo no tengo ningún problema, simplemente, eh, el cómo realizar la pregunta, y qué pregunta hacer, el de, oye, eh, disculpa, ¿qué te pasó? o, oye, incluso hasta, más, como de camaradas, oye, hermano, ¿qué te pasó? o, no sé. O sea, tú dices la forma de abordarte. Sí, exacto, un poquito la forma en la que, en la que abordas a la persona, porque, pues, muchas veces, pues, con morbo, con, ¿no? O sea, que fuera un poquito más amigable, más, más, más simpático, tampoco espero la lástima de, oye, ay, mía, te estaba viendo desde muy lejos, y estaba viendo, no, o sea, a lo que más, dime qué me quieres decir, si tienes alguna duda, pregúntamelo, o sea, yo no tengo, yo no tengo ningún problema en contestar, simplemente, pues, hay que hacer la pregunta, ¿no? no es como que, yo, yo voy a ir por la calle, y si tú te me quedas viendo, tengo ictiosis, ¿no? no, 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 no. Pero, y por ejemplo, tú, tú aceptas la ayuda, aunque tú puedas hacer la, lo que te, te están ofreciendo, o si tú le dices, no, 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 es un problema, yo puedo. Cuando sé que no puedo, sí la acepto. Cuando sé que voy a batallar, y que puedo, eh, eh, entorpecer a los demás, por ejemplo, eh, me pasa muy seguido, ahora que, que, pues, a, a lo mejor viajo un poquito, o más de lo que antes viajaba, eh, el subir la maleta, el maletero, por ejemplo. Ok. Eh, afortunadamente siempre hay alguien que se acomide, y, y eso, esa ayuda sí la acepto, ¿por qué? porque hay fila, hay personas esperando, puedo golpear a alguien, si, si no lo hago de la manera correcta, ahí sí acepto ayuda. O sea, pero cuando son cosas básicas, o que yo sé que sí puedo lograr, eh, no, con, con todo respeto, no, está bien, yo puedo, muchísimas gracias. Entonces, eh, entonces no, no trato de, de, de limitar, pero tampoco trato de entorpecer a los demás. Ni tampoco aprovecharte, no. Ajá, 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 es eso, ajá, que, no, 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 no opto por eso, así que, ah, como, ya estoy buscando, estoy esperando que alguien me ayude porque, 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 porque soy flojo. No, 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 al contrario, o sea, como, como el canal lo dice, pues, una vida sin limitaciones, tratar de tener la menor cantidad de limitaciones. Ok, en la, la parte de, de, eh, ahorita que mencionabas el, 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 el cómo te abordan, en TikTok tú eres, tú, tú, tú estás en la, este, de, vayan a mi canal, vayan a mi canal, de, de que, para que vean cómo, o sea, o sea, eh, ahí aprovechas la parte de que puede, pueden ir a tu video para que vayan y vean qué es lo que tienes, porque lo explica tu papá, pues, lo justo. Entonces, en, en persona no puedes, no puedes decir, vayan a mi canal, vayan a mi canal. No, no, obviamente, en persona te voy a dar un, un contexto muy, muy breve, porque estamos como, me voy a sentar ahí contigo 20 minutos y explicarte. Y, y ahorita que mencionas que, fíjate, y si a ti te abordan, me acuerdo que hasta tus papás le decían, oigan, y el niño se quemó, o sea, eh, eh, eso, o sea, ahora imagínate también, por un lado, eh, tú estabas chiquito y a lo mejor, a lo mejor ni alcanzabas a escuchar, pero por otro lado, que tus papás le preguntaran eso, imagínate, la, la, ya la, el cansazo, el hartazgo de, eh, a la madre, y luego se lo preguntaba a alguien que, más por morbo preguntaba, que dijeras tú, ah, bueno, lo pregunto porque a lo mejor, este, quiero saber de manera, con otro enfoque, pero no, en ese sentido era por morbo, ¿no? Exacto. Y así te has encontrado un buen... Y a ti te tocó también, de que íbamos, eh, bueno, no sé si acuerdas alguna situación, pero de que... Sí, sí me acuerdo, la verdad. De que íbamos y te preguntaban de que, oye, y qué tiene, o... Sí, encima, tengo comentarios grabados, eh, que hacían niñas, por ejemplo, niñas chiquitas, ¿no? Eh, 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 cuando te veían, y sí, o sea, no, no es, es totalmente desagradable, y repugnante, ¿no? También, este, y, y, y justo, volvemos un poquito a la concientización, creo que también los propios padres, si están viendo, eh, simplemente, ok, ven, te voy a explicar. Exacto. O sea, yo creo que eso es lo que buscamos también, ¿no? Uh-huh. Eh, que, ahorita que mencionabas que los mismos adultos son los que reaccionan de manera muy exagerada. Uh-huh. O sea, ok, tú como adulto también deberías de tener la madurez y prudencia de enseñarle a tu hijo cómo reaccionar ante una persona así, pues, o sea, que al final de cuentas estamos hablando de humanos, o sea. Sí, no, o sea, no, no, los papás no, ya actualmente siento que ya tienen más, más, más esa iniciativa, de, de, de concientización a, a, al niño, pero anteriormente era, era el mismo shock que podía tener un adulto a un niño. Entonces, eh, afortunadamente te digo, me ha tocado, eh, niños muy buena banda de que hasta te sonríen y te hacen una bonita cara. Ah, sí, 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 sí. Pues, entonces, qué padre eso. Sí, que, que te, que te, que te, que te, quieren agarrar la cara, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 no te acuerdo. Entonces, eh, eso está padre, pues, pero, pero, pero sí, cuando ya, ya pasa, pasan a, a ser más ofensivos, o. Por ejemplo, tú tienes complejos, o tuviste complejos que alguna vez superaste, pero que tengas así que un complejo, que un, un demonio que te, que, que te esté diciendo, no, es que tú nunca vas a estar. ¿Mis qué? Mis pies. ¿Cómo? Muy pocas personas conocen mis pies. Ah, ok, va, 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 ok, ok, ok. Sí. ¿Por qué, 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 qué pasa? Ok. Pues, es, es una deformidad también, pero, es una deformidad que, que no todos conocen. Pero, o sea, sí, sí consideras que es un complejo que dices. Sí. Eh, no, no me voy a poner sandalias, o. Sí, o sea, o sea, para la playa, pues, uso, uso zapato de playa, no, no ando, y no, porque no pueda andar en la arena me beneficia mucho es simplemente por el complejo de que no me vean los pies Ok y justo ¿cómo ha sido para ti llevar la parte de ya después de ya eres adolescente y ya empiezas a crecer y todo esto, ¿cómo ha llevado esa parte por ejemplo de interacción con ya ahora sí con mujeres, pues o sea si has tenido novias y se te ha dificultado te has sentido rechazado porque quiero pensar que en algún momento quieres tener alguna familia y todo Sí, claro, o sea sí tardé mucho en tener una relación como tal no sé por qué motivo en especial a lo mejor por la misma condición como que yo mismo me limitaba a que alguien más me pudiera me pudiera creer pues como soy y corresponder sí, ajá y nunca llegó esa persona hasta hasta pues ahora con TikTok y tú buscabas ¿y tú buscabas la interacción sentimental por ejemplo? ¿con alguien? sí, o sea sí, sí, sí de que salías que por ejemplo ya empezabas a salir a fiestas digamos digo sabemos que fue por TikTok la el tema de tu noviazgo pero antes a todo eso tú buscabas ya cuando empezabas a salir que ya eras mayor de edad y todo sí, no pero nunca por ejemplo de que estaba en una fiesta yo nunca me le arrimaba a una mujer o algo en otro sentido siempre era como que intentar ser amigos y ya no sobrepasaba ese ese límite pero justo por un complejo de así que no, me va a rechazar señor a lo mejor porque alma de la fiesta si eres y lo eras también antes a lo mejor un 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 complejo involuntario o sea no no de que yo deje ay no o sea no voy a poder o algo simplemente que algo que pues me simplemente el no sé como que algo en la en la mente pues te bloquea y por ejemplo ok y me acuerdo que si eras incluso actualmente tampoco soy así ¿cómo? o sea ahorita que por ejemplo ya tuve mi primera relación ahorita pues no no tengo a nadie pero pero no no soy así o sea no soy de esa persona pues si será que bueno o sea no soy una persona que busque a alguien físicamente en una fiesta o en un o en un o en un o en un algo ok ah pues aquí estás ay me supo y yo también como tú la volteas a ver es que es que él se me quedó así ok y la parte la parte eso es en la cuestión de sí pues de buscar una pareja pero la parte fiestera y todo eso o sea ¿cómo cómo fue tu vida por ejemplo comentabas lo de los 15 años ¿no? que tuviste 15 años de señorita ok de eso hasta que ya ya empiezas a madurar todo eso ¿qué hiciste en ese en esos años? o sea ¿cómo fuiste a preparatoria a una carrera? sí fui a la preparatoria estuve tres semestres me corrieron por inteligente ah ok no me dieron de baja por por pues simplemente porque me enfoqué en otras cosas que no que no era el estudio era era muy fiestero era muy amiguero en ese en esa época sí en esa época sí ya ya sí ya acababa de cumplir 18 años ya ya me hallaban fiestas ya ya tenía mi bolita de amigos ya como que pasó en la época en la que me tenían en esa burbuja de protección entonces como que salí de de mi zona de de sobreprotección y sí despidé por completo a la escuela y pues me terminaron dando de baja por 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 motivos de que al peor materias después intenté eh entrar a una escuela de para personas con discapacidad de preparatoria prepa abierta no me gustó no me gustó el la manera en la que daban las clases de una manera demasiado pues lenta no sé si no sé cómo determinarlo no estaba a mi ritmo y no dejé dejé de asistir y hace pues antes de pandemia eh estuve estuve preparándome para hacer el el examen senegal y después entró pandemia y después llegó tiktok y ya decidí eh por completo eh dejar dejar el estudio por lo menos por lo menos de momento de momento pero no descarto la idea de terminar mis estudios incluso pues una caja de de hecho bueno ahorita para allá iba pero ahorita lo que comentabas que hace ese paréntesis que te metieron en una escuela de no sé especial era una era un cetis que tenía un programa de personas con discapacidad y es que eso voy eh no sé si en algún momento mis tíos o la misma empezaron como que dijeron que a mejor tu tu motivo por no haber terminado bien la la preparatoria o era por algún algo de de discapacidad no sé pero que no creo no no iba por ahí era más por el tema de poder terminarlo por lo menos en paya para abierta ok pero justo también eh quería como que ahorita independientemente que hayas estado en una escuela eh con alumnos discapacitados eh mencionar eso de que siempre tú o sea tú eres tú eres totalmente independientemente de lo físico eres totalmente lo lo normal lo que cualquier otra persona se apisteas güey este te puedes ir de fiesta puedes regresar solo sin bronca pues o sea tienes la suficiencia la total suficiencia como para un celular y hablar a que ven pasen por ti o sea lo que sea entonces no necesitas esos cuidados pues este que una escuela especial puede digo para que no se interpretara que ah sí fuiste a una escuela especial por eso sí no fui a una escuela de para personas con discapacidad pero más fue el programa que era un programa de paya de prepa abierta ajá de prepa abierta sí entonces era más por eso y por porque no la idea no era no era empezar desde cero entonces era como un tema más de revaliar materias lo más rápido posible para poder terminar lo más rápido posible ¿eso qué edad tenías? a ver 18 como 20 más o menos como 20 22 porque justo antes de todo esto también llega una etapa tuya que intentaste la parte del DJ ¿no? te gustaba mucho la música que incluso también hacías videos de música y traías este pues no sí era tu business ¿no? o sea rentabas servicio de DJ bueno todavía tengo el equipo con el que programaba música en eventos sociales eso creo que tu tu fan no sabe que era DJ no, no no lo saben cuéntanos de la versión del Alex que es cero y el Alex que es emprendedor porque antes del Alex ya había un Alex que construye que da paso a él y justo es el Alex emprendedor donde y yo creo que va por ahí de que ok va en la escuela la parte académica no se me está dando mucho pero bueno no me estoy quedando sin hacer nada de hecho justo entré cuando 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 yo dejo la pues la prepa me entré a esa espinita pues yo me llegaba de fiesta con mis primos con este güey con todos con todos nos llevábamos de fiesteros y el Efraim un primo que saluditos era muy de comprar bocinas comprar luces comprar y a mi como que me entró esa espinita de y si y si compro mi equipo y me rento para eventos sociales y y y así entonces pues conseguimos un equipo en otra ciudad en Guaymas que donde donde ahí también nos jugamos una travesía muy buena que fuimos a pues a a comprar un equipo que ya no nos querían vender que nos iban a hacer el viaje y que ya no nos querían vender pero que al final de cuentas pues terminaron vendiéndonos porque pues pues era era el acuerdo ¿no? entonces así empecé con un equipo muy pequeño poco a poco les digo fue siempre me ha gustado invertir o sea en lo que haga siempre me gusta invertir para mejorar y poco a poco fui agrandando mi equipo fui comprando más luces compré mi portería para las luces compré humo compré karaoke compré micrófonos compré proyector entonces fui creando una un negocio de música programada para eventos sociales chicos y medianos ¿sí? que era pues bolas pequeñas 15 años pequeños pequeños cumpleaños rompehielos de 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 escuelas también me tocaban las posadas eran muy comunes y y ahí tengo el equipo y hasta antes de pandemia de hecho no sé si de ahí sale el chelab elab ¿no? o todavía no no surgía el nombre el chelab elab nació cuando yo subía playbacks a mi canal a mi no perdón a mi perfil de facebook o sea ponía una canción y hacía como que la cantaba básicamente lo que ahora hacemos en tiktok yo lo hacía pero de manera manual y fue cuando la gente bueno mis mismos amigos porque era mi perfil me decían hazte tu canal de youtube hazte tu canal de youtube y yo dije ah pues sí y una vez hice una encuesta y cómo les gustaría que me llamaran y una de las de las opciones era chelab elab chelab elab o sea alex vale pero al revés entonces no me acuerdo si fue por error o no me acuerdo cómo fue pero dio una d en medio y terminó chelab elab y creo que pues suena bastante bien cuando colaboré con Tauro de Tancourt le comenté del cambio de nombre y él mismo me sugirió no me dijo no te lo cambies porque es un es un nombre muy original me dijo y si te cambias el nombre te lo vas a cambiar a alex cuántos alex hay tiktokers cuántos alex hay youtubers entonces mejor quédate así como chelab elab y sí pues está 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 bastante bastante bien entonces es la etapa sí o sea es la del dj y luego estás en la en la en los lipsing casi así cierto pero creo que también lo dejaste hacer por los derechos de autor ah sí ajá o sea pues obviamente la idea era transportar eso que hacíamos en facebook a youtube pero pues obviamente yo no conocía no y aparte sí era todo ese es que justo muchos ubican a que el whatever tu morro y todos ellos el boom de youtube cuando todo esto es el parteaguas pero justo en esas fechas también alex también estaba haciendo lo suyo pero pues obviamente pues apenas estabas ahí abriéndote ajá hay algunos videos de aquí en este canal de hecho de que el video blog de que es ictiosis y hablábamos era muy parecido a lo que hace el whatever pero en un en un ámbito un poco más serio y hablando acerca de ictiosis y viajes también empezaste a hacer viajes viajes ajá así que aprovechabas que venían así a vacacionar en bloques en bloques como tal o en alguna ida a la playa aprovechabas así es lo que actualmente lo hacemos pero antes lo hacía de una vez cada año así si aprovechabas un viaje ajá o un evento en particular y aprovechabas y si me acuerdo que me empezaste a decir sabes que ya le quiero dar seriedad a esto pero si quiero empezar hablando el significado de la ictiosis que lo que hago o como como me desenvuelvo o sea tu vida ordinaria así es que mucho es parte de lo que ya estás haciendo en tu canal y sobre también lo que hiciste con Tavo entonces más o menos hace cuántos años estabas empezando haciendo contenido ya para YouTube se puede decir que el 2010 2011 2011 yo creo que era ajá que era los los videos de viajes y el de la ictiosis y el de la ictiosis ¿no? sí 2010 2011 más o menos ajá y videos pero previamente ya habías hecho algo en Facebook ajá hacía playbacks en Facebook como Lip Sync y la idea era migrarlo a YouTube pues obviamente por temas de copyright pues es imposible y tardé mucho tiempo en como que en encontrar mi lo que a lo que quería hacer y luego dije bueno y si enfoco el canal un poco más a la motivación fue cuando empecé a hacer los vlogs los video vlogs así de hablando acerca de bullying hablando acerca de la ictiosis hablando de de se tocó el tema también del teletón en cierto momento yo hacía mis guiones o sea literal los escribía los grababa los editaba yo mismo y los subía o sea simplemente ese ese era el contenido que hacía hace 10 años más o menos 10, 12 años y y tal o sea poco a poco le fui perdiendo perdiendo el interés y y fueron pasando otras cosas me fui dedicando más a lo del DJ y y pues fue cuando volví al call center trabajaba en el call center y trabajaba DJ a veces y y hasta que volvió a TikTok y pues TikTok me dio esa batería como que cuatro años de de call center sí cuatro años así que la etapa de tus ventas o sea tus últimos 10 años viniste siendo que DJ que la trabajando de 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 las posadas de DJ y todo esto el call center llega el episodio este de 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 tu tratamiento y hasta que te catapulta TikTok pues que ya encontraste esa ya sí ya fue como que el la catapulta que yo necesitaba para para poderme y creo que me tardé me tardé o sea por ejemplo pude haber aprovechado el boom que tuve en el 2020 para conectarla para conectarla con con YouTube eh digo no se dio digo todo todo tiene un porqué pero 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 pues actualmente ya estamos echando grandes y por ejemplo ahorita que mencionabas la parte de la carrera si no hubiera existido dos preguntas si no hubiera existido todo este tema de redes sociales contigo ¿qué estuvieras haciendo ahorita? ¿qué fuera de ti seguirías en call center a lo mejor? a lo mejor seguir en el call center con 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 eventos de de la programación de música porque ese eso es algo que no lo descarto porque si si me gusta eh me gustaría en cierto momento a lo mejor tener un equipo más grande para pues no no manejarlo yo pero que alguien más yo maneje o algo así porque porque es una mente muy muy padre muy muy divertido eh no sé a lo mejor estaría en otro call center con un mejor puesto o sea hubieras hecho carrera a lo mejor en lo laboral eh o a lo mejor hubiera también terminado mi para 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 empezar una carrera es que es la segunda pregunta ¿qué qué 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 Alejandro ¿qué quiere estudiar o qué qué hubiera estudiado en ese entonces? me me hubiera gustado la carrera de comunicación lo siento que que conozco conozco personas que han inspirado en comunicación y que se dedican un poquito a lo que yo me dedico y que no es yo que realmente esperan entonces a lo mejor algo más como diseño o algo que me pueda servir más a mí quizás a lo mejor no una carrera como tal a lo mejor algún algunos diplomados algunos cursos algunos algo que me pueda dejar a mí en lo que yo me dedico o en alguna otra cosa hace unos años me contactaron para dar una conferencia en una en una escuela y y me gustó digo fue una conferencia totalmente improvisada fueron dos conferencias de hecho iguales pero pero muy improvisadas y que dije bueno también me gustaría también abarcar un poquito un poquito ese ese ramo entonces alguna a lo mejor algún diplomado algún algún algo que que tenga que ver también con eso de hablar en público de de dar un mensaje no sé a lo mejor siento yo que más que una carrera hacer mi propia carrera ya o sea encaminar todo esto no solo en el tema de redes sociales sino encaminarlo a la motivación la inspiración a a otras personas sí o u otras cosas a lo mejor en un futuro me puedo interesar en otra cosa pues algo algo que cada que me pueda servir a lo que me dedique y ahorita como que viene como que viene como preguntan a veces los no sé ahorita por ejemplo ya ya traes tu traes tu tu poncha ahorita de de videos estás estás haciendo youtube que viene podcast viene si afortunadamente ahorita tenemos un equipo de trabajo que nos apoya y que que podemos hacer contenido me gustaría diversificarme en mi ciudad que darme a conocer en ella siento que cuando cuando viajo al centro y sur de la república pues me reconocen más que cuando estoy en mi ciudad justo ayer ayer sí justo ayer fuimos a Peña de Bernal ahorita estamos en Querétaro y fuimos a Peña de Bernal y ahí me reconoceron y en el museo casi no pasa me gustaría más como que me conocían ahí en mi ciudad darme darme a conocer y y poder a lo mejor migrar a otras ciudades a hacer contenido con algunas otras influencers o otro tipo de creadores de contenido que afortunadamente he hecho muy buenos amigos y que están dispuestos a apoyar entonces personalmente gira con el favor de Dios bueno yo la verdad si quiero aprovechar como ese comercial o sea de que los influencers ahorita que ya están consolidados y todo no es obligación ni tienen por qué andar invitando a todo mundo a sus contenidos no pero si el mensaje de que volteen a ver también el contenido que están haciendo otras personas que no sean de su propio medio a qué me refiero ok tú no eres comediante tú no eres estando pero a lo mejor a lo mejor lo puedes hacer pero ahorita no te dedicas a eso y quizá por eso no te puede hablar a lo mejor un influencer consolidado alguien de youtube que tenga un podcast súper consolidado pero lo que yo trato de decir es que no solo se queden con lo que ya está a ellos me refiero que no solo se queden con lo que ya está sino que también hay muchos que sí están picando piedra y muchos que están subiendo escalones pero mira por ejemplo tú te conoce muchísima y no está de más por ejemplo que puedas hacer la colaboración con alguien consolidado justo pero no para hablar de lo mismo sino para hablar de lo que haces de este mismo tipo de charlas ese tipo es como la entre solicitud y mensaje de volteen a ver lo que también está haciendo otra gente así como por ejemplo ya en el medio de los comediantes está el Cojo Feliz por ejemplo está Ojitos de Huevo que son personas que tienen alguna discapacidad pero justo están también en el medio de redes sociales pero como son comediantes pues entre ellos sí se hablan sí se llaman pero bueno volteen también a ver por ejemplo lo que está haciendo Alejandro aunque no sea comediante muchas muchas gracias no y si tienes tienes mucha razón o sea muchas influencias encasillan mucho a los se encasillan entre ellos mismos o sea colaboran entre ellos y ya no pero nos llaman la nueva generación y por salir de tiktok a veces nos 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 hacen menos pero pero igual o sea han salido han salido creadores muy muy buenos que que han hecho cosas muy muy buenas y y pues van a seguir saliendo porque tiktok apenas apenas empieza no creo que tenga que que vaya para abajo tienes un personaje o dos cuántos personajes tienes tenemos cinco a ver tenemos Alexita tenemos a tenemos a tenemos a josefina tenemos a lexito tenemos a doña josefa y quiero sacar por ahí un vaquerito pero y tu personaje así emblemático con el que te reconoce a lexita es 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 mi icono es mi la que te da la papa es la que me da de comer la que te da de comer es la que me da de comer pues sí mucha gente no sabe o mucha gente cuando entra al en vivo piensa que está viendo a una niña llorona una niña caprichosa una niña caprichosa que no que simplemente llora porque porque no sabe perder pero no saben que que Alexita es un personaje que que salió de los videos y que se que migró a los en vivos y que ha ido evolucionando a a a a otra a otra magnitud eh si me gustaría aclarar y no es por 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 hacerme más ni nada pero Alexita apoya a muchos creadores de contenido entre ellos está Marianita está Chuy está Mr. Tibón está Karen están muchos otros creadores de contenido que me piden hacer en vivo con Alexita hay muchos creadores ya ya consolidados que piden hacer en vivo con Alexita eh porque porque Alexita es una es un personaje que trae números y a lo mismo que trae números pues eh atrae beneficios económicos entonces eh quiero quiero que 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 claro eso pues que Alexita es un personaje que que apoya no solamente está llorando por 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 ganar batallas simplemente que estamos apoyándonos entre todos eh así como como mis compañeros me apoyan a mí pues yo trato de de apoyarlos a ellos ¿por qué tienes que hacer esta aclaración? eh ¿te sientes mucho hate de eso? me sientes mucho hate y y desafortunadamente no mucha gente entiende que es eso un show y que y que nadie los obliga a estar ahí ok sí principalmente eso ¿no? o sea es muy fácil deslizar la pantalla y ya estás en otra en otra cuenta totalmente diferente no necesitas poner un comentario ofensivo ni tampoco necesitas fomentar a la denuncia ¿por qué? porque nadie te está haciendo daño no tienes por qué estar haciendo daño las 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 sanciones que has tenido últimamente han sido arriba han sido porque la gente denuncia porque la gente no entiende lo que lo que es pues o sea ellos se van con la finta de ay que flojera y y porque estoy de malas y porque sí hay mucha banda que se le hace fácil meterte un strike lo que tú quieras con tal de que te sí perjudicaste de joder exactamente perjudicar pero no entienden que están perjudicando todo un trabajo que a eso te debes exactamente y al por ejemplo a mí me pueden denunciar y yo me quedo sin hacer en vivo tres días y qué pasa mis compañeros no hacen en vivo con Alexita tres días y puede que ellos sí hagan en vivo pero a lo mejor no les va a ir de la misma manera afortunadamente tenemos un equipo de trabajo donde ya 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 hay sugerencias ya hay propuestas ¿para qué? para que no dependan tanto ya del personaje para que ellos también por su por su propio mérito puedan alcanzar a lo mejor no los mismos números pero pues ya tener su base de personas que los ven y pues los números salgan por sí solos yo no yo no te digo yo no yo no es por hacerme más pero pero los números salgan por sí solos no y aparte siempre hay más gente que te quiere al final de cuentas o sea siempre hay más gente que te alienta y que te habla positivamente que los niños ratas pues así es que muchas veces ni foto de perfil tienen en sus cuentas pues o que son puros numeritos pues user user ajá el típico user que nomás están ahí justo para eso pues para jugar como una granja de niños ratas así es muy bien pues ya algo que quieras agregar no pues pues agradecerte güey porque por la por la por la accesibilidad por la accesibilidad que tuviste de cuando te propuse de quisiera hacer esto pero con alguien que realmente me conozca y que realmente sepa qué preguntarme creo que lo hiciste bastante bien muchas gracias y enhorabuena también no bueno y aparte pues vuelvo a lo mismo regresarte también el agradecimiento y el aprecio de este la colaboración este este es tu espacio igual creo que hablo también por Ana decirte que cuando cuando gustes y igual lo que lo que podamos colaborar gracias no pues aquí estamos en Querétaro amigos y y pues gracias gracias a a ustedes por por recibirme y pues nada amigos esto fue un podcast especial un podcast sin límite alegre alegre recuerden amigos dejar su comentario su bello comentario si tienen alguna duda si tienen alguna pregunta pues pongan en los comentarios a lo mejor y hacemos una segunda parte o con algún otro invitado a lo mejor yo solo no sé no y sobre todo dudas dudas en general tanto tanto de mí o de ustedes o no sé algún comentario que quieran hacer sale recuerden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones y dejar su me gusta si es que así les gustó y pues que me sigan en las redes sociales igual que en tiktok sale igual que en facebook igual que en instagram igual que en youtube igual en todas cuídense mucho amigos nos vemos en un próximo podcast sin límite adiós bye bye hay pistoleos es que pusi es que hiciste la deseo y ave una Ya valió, madre.